¿Qué tal amigos? Soy Dani González, junto a Luis Toledo, el gerente general de Tom Peacock Nissan 45 Norte, salida en la Airtex, donde este sábado tendremos una promoción realmente increíble Luis. Así, ambiente hispana, queremos invitar a los que vengan este sábado aquí a Tom Peacock Nissan 45 Norte, salida de Airtex. Tenemos el 0% de interés en carros usados y carros nuevos. No esperes más, debes venir ahora mismo aquí. 45 Norte, salida de Airtex, Tom Peacock Nissan. Y recuerda, tienes que venir. ¡Gracias!